Hola, bienvenidos y bienvenidas a La Foto Postal, el lugar de reflexiones y curiosidades, como ya sabéis, del podcast de Disparafilm, y donde todo el mundo está invitada a participar, ya os lo hemos contado siempre, así que no me enrollo con esto. Bueno, en este segundo episodio lo voy a empezar con una frase de Joan Fontcuberta, que dice, la verdad no existe, es una búsqueda, un proceso. Entonces, a propósito de esto, a continuación voy a leer algo que escribí hace mucho tiempo, pero que pega muy bien en el podcast de hoy, y bueno, espero que invite al debate y a la reflexión. Entonces, empiezo. Escribo desde un avión un día de finales de mayo, donde el sol está por ponerse, pero aún no ilumina esas montañas que tengo a mi derecha, de esa manera tan suya. Es ante estas imágenes que me reafirmo en la obligatoriedad de ser fiel a la realidad cuando de fotografía se trata. ¿Por qué retocamos las fotografías? Ante mis constantes dudas éticas sobre el retoque fotográfico, me ayudó algo que me dijo un profesor. Permítete retocar en digital, igual que lo harías en el cuarto oscuro. Pensé que tenía razón. Si desde los inicios de la fotografía química los grandes fotógrafos estaban socialmente autorizados a retocar en el laboratorio, ¿por qué no iba a permitírmelo yo también? Pero entonces, ¿qué es fotografía? ¿Una toma hecha de luces y sombras con todas las alteraciones que queramos? ¿Todo lo necesario para que la fotografía guste? ¿Nos guste a nosotras también? La fotografía debe crear una reacción en el espectador. Una fotografía objetivamente mala también crea una sensación, la de que no vale para nada. Entonces, ¿es tan válida como la mejor fotografía del siglo? Por otra parte, ¿qué diferencia hay entre una fotografía pura, real, tal cual, a otra que ha sido altamente modificada en Photoshop? ¿Qué marca la diferencia entre diseño gráfico y fotografía? Que nadie se me ofenda, son solo preguntas que cuestionan. ¿Es una fotografía analógica en blanco y negro una fotografía retocada? No, si hablamos de no alterar el negativo. Sí, si hablamos de modificar la realidad. Entonces, ¿retocamos las fotografías o retocamos la realidad? De nuevo, Joan Fonc Huerta dice, el buen fotógrafo es aquel que mejor miente la verdad, porque la verdad no está en la cámara, sino en el fotógrafo. Entonces, ¿la realidad que vemos no es la misma para todo el mundo? ¿Qué pasa con los altónicos, por ejemplo? Necesitamos imágenes de todo tipo para dar cabida a toda imaginación. Es necesario y respetable. Pero pregunto, ¿vale lo mismo una fotografía química disparada en manual y ampliada en el cuarto oscuro que una fotografía digital hecha en automático e impresa en Fotoprix? ¿Cómo valoramos las imágenes? El arte es todo lo que podamos imaginar y la fotografía, en todas sus variantes, una de las herramientas para compartirlas. Quizá para algunas personas estas preguntas y muchas otras, más que puedan derivarse, sean una completa idiotez y para otras algo serio es lo que pensar. Así pues, que empiece el debate. Y hasta aquí puedo leer, que nunca mejor he dicho. Bueno, espero que os haya gustado, espero que esto pueda generar un poco de debate, un poco de reflexión. Y bueno, con esto finalizamos la foto postal y damos paso a la sección llamada Tu Rollo, que es nueva, también esperamos que os guste mucho. Y bueno, hasta otra. ¿No sabes qué hacer este mes? Consulta la agenda fotográfica de Disparafilm. Tu Rollo Buenos días familia de Disparafilm, soy Pablo Gioric, co-director del Experimental Photo Festival y del Ágora Escuela de Experimentación, que comienza sus cursos muy pronto. En el mes de la creatividad quería recuperar un texto de justamente hace 100 años, de 1923, de Laszlo Mojolinagui, profesor de la Bauhaus, llamado Luz, un medio de expresión plástica para ver las diferencias entre creatividad y experimentación. Este artículo está en este libro junto con otros del año 25, también súper interesante. Laszlo lo que busca es la expansión de nuestra visión, esto es muy importante. En este artículo dice desde el inicio de la fotografía no se ha aportado nada nuevo, que todo se basa en la estética representacional de Daguerre y en las leyes de la perspectiva mecánica tradicional. Estas son las dos bases más fundamentales. Hoy, en la modernidad, dice las 100 años, esto es totalmente obsoleto, invita a los fotógrafos a buscar cosas nuevas. Y esta es la pregunta, ¿dónde? En la experimentación científica, en la astrología, en la zoología, en la mineralogía, y cruzando 100 fotografías con mezclas químicas y efectos de luz, incluso con rayos que sean imperceptibles para la visión, como los rayos X, o poniendo líquidos en la lente, como luego hizo el homográfico de una cámara que todavía está a la venta. Además, dice él, podemos cuestionar la cámara, eliminar la perspectiva y componer con esa luz, volviendo a lo básico de la fotografía, como sería el fotograma, la fotografía sin cámara. Ahora, a partir de nuestro estudio, pueden ver aquí todos los libros que trabajamos. Vemos que la experimentación tiene que ver con la ciencia, basado también en Mojolinagui, con los descubrimientos y con cuestionar ese sistema fotográfico, siguiendo la estela de Willen Flusser, como pueden ver en estos libros, o Glenot. En cambio, la creatividad en fotografía, al menos como se indica en estos libros, busca explotar al máximo el sistema fotográfico, pero sin cuestionarlo. No hay un cuestionamiento. Entonces, esta sería un poco la diferencia. La experimentación tiene que ver con la ciencia, con los descubrimientos y con cuestionar el sistema fotográfico. En cambio, la fotografía más creativa respeta el sistema totalmente, pero busca explotar al máximo sus posibilidades, sin cuestionarlo. Podríamos pensar entonces y proponer que la experimentación es el paso siguiente de la creatividad. Hay que ir creando y cuando llegamos al límite de esa creatividad, pasar ya a experimentar con respecto a la ciencia y otras cosas. Entonces, os invitamos a discutir y a pensar y a buscar el futuro de la fotografía desde la creatividad, pero también desde la experimentación. Muchas gracias. Una vez al mes, el podcast de Disparafilm. El desatendido. Muchísimas gracias a Pablo Giori por su aportación. Pablo Giori del Festival Experimental de Barcelona. Ha sido realmente muy interesante y ahora vamos a aprovechar la ocasión en nuestra sección del desatendido para traer mucho más contenido sobre la creatividad. Y para hacer esto, tenemos invitada hoy. Tenemos a Ana Becerra, que viene con nosotros. Bienvenida, Ana. Bienvenida y bienvenida. Muchísimas gracias. Aplauso, Ana. Aplauso para todo el que llega. Estoy bien, por favor. Emocionarte. Bueno, ¿estás a punto para divagar con nosotros? Porque nos gusta mucho divagar. Bueno, pues estoy deseando. He estado súper atenta y estaré atenta e intentaré aportar lo que pueda. Seguro que será muy interesante. ¿Te presentas un poquillo para la gente que no te conozca? Sí. Bueno, mi nombre es Ana Becerra. Vivo en Ronda, en Málaga. Y es difícil esto de hablar de una misma, ¿verdad? Y de definirse. A pesar de que yo creo que nuestro trabajo es bastante común, pero siempre como que hay que repensarlo. Bueno, yo me dedico a la fotografía artística, aunque es algo complejo de definir, porque es una fotografía más bien construida. No es una foto que tienes una cámara y esperas a que pasen cosas, sino que digamos que la fotografía, en mi caso, es la consecuencia de un trabajo previo. E invento, digamos, por llamarlo de alguna manera, genero mundos que van basándose en historia, en su mayoría interpretada por mí, en mis reflexiones ante muchas cosas. Bueno, así me viene desde pequeña. La imaginación siempre ha sido mi unión hacia mi línea del tiempo en esta vida. Una cosa extraña y también interesante que pudiéramos hablarlo. Pero me dedico a eso, a la fotografía artística. Dentro de lo que es mi mundo, yo trabajo en lo digital. Es complicado porque mi mercado es más artístico, no es un cliente claro. Es verdad que mi cliente hay veces que encaja bien en otros campos muy creativos y muy artísticos, como puede ser la música para músicos o para autores de novelas, para ferias de arte. O sea, todo lo que está relacionado con más artístico, quizás encajo más. Pero es un poco complejo meterlo en lo que es la industria de la cultura, algo complejo. Cuando hablamos ya de cosas más artísticas como tal, tratamos muchas cosas muy anacrónicas. Pero básicamente ese es mi pilar de trabajo. Luego también me formé como gestora cultural y desarrollo proyectos artísticos, sobre todo en la técnica paystack, no sé si lo conocéis, que es empapelar paredes a tamaño gigante. Y lo hacemos por varios motivos. Uno, porque recopilamos archivos fotográficos en zonas rurales, cosa que nos parece muy importante porque la incoherencia de la situación de ahora es que hay mucha información en imágenes, pero realmente muy poca recopilación física. Y sobre todo en zonas rurales hay cierto peligro de que desaparezcan la fotografía en papel y como la memoria en esa zona no esté incluido en ciertas bases. De hecho nos pasa que uno de los principales problemas que tenemos es que no hay documentos gráficos o muy malos o muy pocos. Así que nos dedicamos a recopilar archivos fotográficos haciendo que el ayuntamiento se comprometa para digitalizarlo y que lo incluya en la web del ayuntamiento. Y nos forzamos mucho para que la memoria histórica y sobre todo la mujer tenga un papel importante. Hay muchos puntos de unión que nos parecen muy interesantes. También hacemos talleres para adolescentes que ya estos adolescentes son conscientes de esta memoria, de esta historia, también del arte urbano. Para mí el arte urbano tiene un papel fundamental en mi trabajo. Quizás el tema de galerías y exposiciones es una parte que a mí me ha hecho pensar y repensar durante todos estos años. Y siempre mi preferencia es estar en la calle, poner en la calle. Tiene todo mucho más sentido, pero es mi manera de trabajar. Bueno, soy docente, me especialicé en pensamiento creativo. Así que doy formación, cursos en festivales, universidades, etcétera, colectivos, ayuntamientos. En este sentido, en este campo, en el campo de la creatividad y sobre todo en activar el pensamiento divergente. Imaginaros en nuestra profesión si nos limitamos a tener un pensamiento convergente y hacer lo mismo cuando nuestro trabajo es completamente distinto. Es siempre intentar ver otras maneras y otras historias. Y sobre todo en que nuestra búsqueda esté el tener una intención y un concepto en nuestro trabajo. Y eso tiene que tener siempre activado el pensamiento divergente. Así que en esta línea me muevo mucho y doy cursos, tanto cursos como conferencias. ¿Qué es lo bonito y lo maravilloso de nuestro trabajo? Bueno, pues porque vivimos muchísimas experiencias. Nos da la oportunidad de viajar, de conocer a personas, de estar siempre muy unido a tu niño interior. Y bueno, pues me parece maravilloso. Y mira, una de las cosas es estar con vosotros. O sea, que mejor. Yo creo que redonda la presentación, ¿eh? Bueno, bien, fantástica. Una profesional total. Una salida redonda, no es por nada. Menos mal que queda grabado porque vaya, no creo que vuelva a repetirlo así. Fabi Pilla expirada. A mí me interesa mucho lo que comentas de eso, como la importancia de la creatividad, del pensar la fotografía antes de hacerla. Porque es verdad que en tu especialidad es una exigencia. No puedes hacer una foto preparada sin prepararla, es obvio. Pero que es una cosa, además, que se debería hacer casi que en cualquier género fotográfico que se precie. O sea, aunque vayas a hacer documental, tienes que tener claro que quieres contar con tu fotografía, tienes que documentarte antes de ir al sitio, saber qué va a pasar para estar en el momento y en el sitio adecuado. Y qué curioso que, sin embargo, la gente se mete en fotografía pensando que se va a encontrar la foto, ¿no? Correcto. De hecho, yo llego a la conclusión porque siempre decimos que la fotografía es nuestro lenguaje, nuestro medio para expresarnos. Yo creo que al contrario. Creo que nosotros somos el medio por el cual se expresa la situación y el momento plasmado en imagen. Porque incluso cuando tú generas una imagen, esa imagen ya se concibe incluso con un alma propia y una personalidad. Hay imágenes que mueren, hay imágenes que viven y perduran y hay imágenes que incluso se transforman, respiran, te piden cosas. Te piden el tamaño, te piden el papel, el soporte, dónde estar. Entonces yo ahora ya, en mi experiencia, lo creo justo al contrario. Y luego hay que pensar en la imagen, hay que pensarla conectado y asociado a ti. De ahí que sea el proceso tan importante de la creatividad. Que empezamos imitando, pasamos a la transformación, que básicamente yo creo que es donde nos quedamos. Vamos a meternos todos, pero el salto es asociar. Asocio todo lo que hago exclusivamente a mi momento. Porque tú no creas igual cuando estás enamorado o estás en desamor. No escribes lo mismo, no te sientes igual. ¿Cómo vas a expresar lo mismo a través de una imagen? Si estás conectado en ese, eso que es asociar, es donde se genera el alma. Y es ahí donde yo creo que coincido contigo. ¿Venga, quién tiene preguntas por ahí? Yo tengo. Yo quería preguntarte, aprovechando que haces formaciones, que conoces a un montón de gente diferente. ¿La gente viene todavía con el mito de que la creatividad es algo innato? Sí, a ver, hay muchísimas palabras ya en general, de las que no tenemos conocimiento, pero son muy cotidianas. No tenemos ni siquiera la, ¿cómo te diría?, la curiosidad de meternos en las definiciones exactas de las palabras. Y ya, de entrada, la creatividad, la gente realmente no tiene el conocimiento para definirlo de forma correcta. Pero realmente no sabemos qué es creativo, qué es creatividad, quién es creativo. Confunde mucha gente la creatividad con la originalidad y con el arte. Se confunde mucho con el talento, con ser genio, artista, y no tiene nada que ver. Porque todo se mezcla y no, no tiene nada que ver. Sí, la gente piensa que la creatividad es algo innato y realmente lo es. Porque todos nacemos con el concepto de creatividad. El problema es que lo romantizamos. Pero creatividad es una herramienta de supervivencia. Una persona creativa es una persona resolutiva. Nosotros como fotógrafos o creadores, o ambas cosas, resolvemos problemas. Nada más. Solo que romantizamos este trabajo porque tiene un punto artesanal y un punto muy personal. Y al final el mercado no es el mismo. Pero realmente la creatividad es resolver problemas y que es algo innato. Porque el ser humano sobrevive. Y sobrevive por sus ideas y sobrevive por solucionar el problema. La cuestión es que cuando somos adolescentes se reduce a un 80%. A ver, no es tan estimada la... No voy a venir yo aquí ahora dando... Según el Instituto Nacional de Estadística. Que dice que... Que dice que... No, pero es verdad que se reduce a muchísimo. Y es cuando entramos en ese patrón en el que nos metemos a hacer todo lo mismo. Pero es que claro, es una trampa. Pero sí, realmente la gente no tenemos el conocimiento. Y sí, hay muchísimos mitos alrededor de la creatividad. De hecho, en el momento en el que tú te habrán dicho un montón. Es que ella es muy creativa. Es que tú eres muy creativo. Y no tiene nada que ver. Un creativo puede ser mi madre, puede ser la... Pues todos somos creativos. Claro, sería más bien... Ha ejercitado la creatividad, ¿no? Esa persona ha ejercitado la creatividad, ¿no? Es correcto. La creatividad solo hace que ejecuten las ideas. Tener ideas no te hace creativo. Porque todos tenemos un montón de bombillas en la cabeza. Y eso es lo único que hace saturarte y generarte estrés. Es el creativo el que tiene la capacidad de resolver ese problema y saber con qué bombilla se queda para llevarlo a cabo. Eso, eso es creatividad. Y la gente, por ejemplo, que viene a los talleres que haces y así, a lo mejor que viene con estas ideas, ¿tú cómo das ejercicios o algo así para que la gente sea capaz de sacar su creatividad? Mira, una cosa es creatividad, que es la parte de la ejecución de la idea, y otra cosa es el pensamiento creativo. El pensamiento creativo está muy ligado al autoconocimiento. Al final nosotros escribimos biografías, interpretadas o documentadas, pero hablamos de nosotros. Ya sea que muchas veces ni somos conscientes. El pensamiento creativo lo que te ayuda es a tener el conocimiento suficiente como para que puedas ejercer la creatividad. Claro, pongo ejercicio, por eso todo pongo ejercicio y reto en base al autoconocimiento, pero no el autoconocimiento para nosotros, sino para la creatividad. En la vida en la que tú conoces tus mapas mentales, tendrás más capacidad de ser creativo, porque tenemos que lidiar todos con mapas mentales, que son tu crítica, vergüenza, autoestima, comparación. Nos suena a todos, pero eso es una cosa innata. Cuando tú te conoces en ese mapa mental, no te frena tanto a tener resistencia. Los problemas con los que yo me enfrento es que la gente tiene ideas, pero muchos mapas mentales. Y no tiene una dirección clara. Pero no tiene una dirección clara porque tenemos una sociedad o estamos en una sociedad sobreestimulada, sobre excitada y, perdonadme la expresión, empalmada, con dopamina pura. Entonces, mantenernos en silencio, mantenernos en nosotros, asociar autoconocimiento en relación a la creatividad, repito, porque no estamos para sanar ni en mi intención, pero sí para conocerte y saber de qué vas a hablar. Tener siempre una intención y un concepto. El arte, llamémoslo en cualquier disciplina, tiene que tener intención y concepto. ¿De dónde viene tu marca? Ese es el punto en el que la mayoría estamos tan perdidos. La referencia, o sea, tu marca viene de tu referencia y de tu influencia. Tú ya estás creando en base a toda tu experiencia de vida. Es que nosotros somos nuestro I más D, investigación y desarrollo. Los maestros somos nosotros. De lo que hablamos es del color que tú veías de pequeña, la emoción, la experiencia, tus series, tu película. Y probablemente tú ya estás creando tantas cosas en base a esa referencia que ni tú eres consciente. Y también tu influencia, de lo que te influye ahora en tu presente. Te influye la moda, la arquitectura, las personas, las texturas, ¿qué te influye? Esa conexión constante junto con el conocimiento de tus mapas y tu ritmo creativo, eso es lo que te convierte en un creador o creadora. Y esta información no se tiene. Porque estamos en una sociedad y en una generación de creadores muy formados a nivel técnico, muy formados a nivel psicológico, pero nada en lo personal. O sea, al final es una cuestión como de que todos tenemos herramientas, lo que tenemos también son como muros, ¿no? Que tenemos que ir el muro de la vergüenza, del no sé si voy a ser capaz, ¿no? De un montón de muros que hay que ir rompiendo, ¿no? Y sobre todo porque necesitamos una formación explícita sobre esto. Porque te enseñan la técnica, la habilidad técnica, la habilidad psicológica, que es la composición de imágenes, pero no la personal. En el momento en el que tú ya tienes tu casa montada, la cuestión es ahora qué muebles meto, ¿con qué estilo? ¿Qué estilo ahora tiene mi casa? Sí, ya tengo mi casa, ya lo tengo todo, ya sé qué localización y todo, pero ahora qué estilo meto en mi casa. ¿Cuál es el estilo? ¿Cuál es la imagen y cuál es el discurso? Esos tres pilares, eso es también parte de la formación y de la habilidad que tenemos que tener y eso te topas cuando tú ya tienes una serie de procesos del cual llega el punto en el que te frustras y generas esa sensación de crear, crear, crear para encontrar algo. Pero se trata de hacer nada o poco, pero de forma extraordinaria. Y eso también forma parte de la formación. Se necesita una formación reglada y específica sobre esto. Habilidad personal. ¿No hay ahora mismo formación reglada que tú digas, quizás en este sitio o tal... No es plan de poner nombres, ¿no? Pero ahora mismo no hay como algún sitio que tú digas, mira, este sitio es el unicornio. Cada vez más, hay más conciencia, pero la creatividad sobre todo está muy ligada al marketing, a los empresarios, muchas escuelas privadas, pero está muy relacionada a eso, al tema del marketing. A que genere beneficio económico, ¿no? Sí, pero muy poco al ámbito artístico, al creador, al que se dedica además a la creación. Porque hay mucha gente que, bueno, se dedica a la fotografía como afición y no lo hace ni profesional ni nada. Pero a los que tenemos una dedicación plena, no hay una formación reglada de que te metas en la universidad a estudiar Bellas Artes y hay una asignatura de pensamiento creativo. Pero es cierto que cada vez más. Sí que hay a lo mejor, que yo lo he hecho, a lo mejor hay cursos extras en la universidad que se apuntan para dar crédito, pero sin mucha importancia, ¿sabes? Son de esas coletillas que tienes ahí como asignatura, pero no le dan la importancia. Y para mí es la misma importancia, es que tiene exactamente la misma. ¿Y algún libro o así? ¿Tienes alguna referencia? Yo he leído muchos libros, pero yo tengo mucho vínculo con el arte. Yo tengo muchísimas, soy una adulta, niña adulta, que no infantil, muy ligada al arte desde pequeña. Y me ha interesado tanto estudiar los desarrollos creativos de los artistas. Y siempre he sido una persona tan curiosa, tan observadora, que me he llevado mucho, sobre todo, los libros de arte. Entonces tendría muchos libros, pero te diría que la mejor escuela es ir a los museos. Esa es la mejor escuela que podemos tener todos. Si queremos tener algún conocimiento de las tres habilidades que te comento, eso es echarle muchas horas sentadas delante de un cuadro. Claro, yo he escuchado alguna... Ay, perdón. No, 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 esa es la escuela. Para mí, ¿eh? Ojo, ¿eh? Yo vengo de Bucate, que parece aquí que estoy... Pero nada, de lo que yo estoy contando... Aflojando todo, ¿eh? Aflojando todo. No, no, yo he escuchado una conferencia tuya en el Experimental. Y decías, ¿no? La importancia de aprender a mirar. Entiendo que eso es muy importante. Aparte de todo lo que has dicho, del autoconocimiento, etcétera. Claro, para tener algún referente, ¿no? Tú puedes tener a lo mejor mucha imaginación y saber perfectamente lo que quieres, pero a lo mejor no lo... Si es una fotografía, a lo mejor no la... No sé, no la encuadras bien. No la... No sé cómo decir, ¿no? Eso creo que ayuda mucho. Lo que tú dices, ir a museos sobre mucha fotografía. Y hacer el ejercicio, a lo mejor, de fijarte por qué te gusta esa fotografía, ¿no? Qué es lo que tiene que te llama la atención. Porque a lo mejor puede ser algo muy simple. Total. Y sin embargo te llame, ¿no? Entonces, claro, cuando tú ya estás en ese punto es porque ya has hecho un ejercicio respecto a ello, ¿no? Y te paras a mirar las fotografías, pues eso, con esa intención. Pero, aún así, es igual que como los fotolibros. ¿Cómo una aprende a mirar, sea un fotolibro o sea una fotografía? ¿Qué hay que hacer? Aparte de estar ahí... Para aprender a mirar, ¿no? Sí. Pues bueno, es que es algo muy complejo. ¡Ostras, qué pregunta más difícil, Ana! A ver cómo sales de esta. No, pero ya... Ahí entraríamos en la habilidad psicológica. Hay otra parte que romantizamos mucho, ¿no? Y es eso, ¿no? Que, por cierto, el texto que has comentado tendría algunas cosas que comentar porque me ha parecido muy chulo. Ese no lo conocía. Fíjate. Mira, aprender a mirar es aprender a leer. Nosotros no miramos. Leemos. Y ahí se tienen que dar varias cosas. Primero, es verdad, la composición. Y la composición es un conjunto de cosas. Cuando a ti te llegas porque hay una armonía. Lo entiendes. El arte conceptual, por lo general, no nos atrae porque no lo entendemos. Y sobre todo porque no lo asociamos a nuestra memoria cultural. Cuando a ti, entre comillas, te gusta algo, es porque tú lo asocias a una experiencia de vida. Lo entiendes. A tu experiencia. No te cuenta nada. Te genera una experiencia que es tuya. Por eso, no es correcto cuando decimos que algo os gusta. Es que te evoca. Te ha evocado algo, te ha hecho y te ha generado una experiencia, te ha detenido. Probablemente eso sea arte. Pero aprender a mirar es saber que todo lo que estás viendo genera en ti una armonía. No hay confusión. No hay caos. Lo entiendes de izquierda a derecha. Nosotros cuando leemos una pintura o una fotografía, la leemos de izquierda a derecha. Pero lo hacemos de forma muy inconsciente. Tú le haces un recorrido. De ahí toda la parte técnica que me imagino que conocemos todo. La colocación de objetos. Eso es real. Es verdad que luego si te saltas, te lo tienes que saltar a esas normas con mucha conciencia, pensando siempre. Pero realmente nosotros leemos. Si esa lectura en imágenes está medio que no te perturba y te tranquiliza, ya es un punto. Y a partir de ahí tienes que pensar en eso que te está asociando a ti. Y claro, pueden ser cosas muy sutiles. Y probablemente lo que asocia a ti puedan ser tus referencias, tus recuerdos, tu propia experiencia que tú estés viviendo ahora. Ya. No sé si te he contestado, pero igual te he visto el libro. Es decir, todo lo que nosotros miramos, no lo miramos abriéndolo ojo. Lo leemos. Esa lectura tiene que estar ligada a tu habilidad psicológica. Tienes que tener la habilidad para saber colocar de verdad, de manera literal, los objetos, colores y todo. Para eso también te ayudan muchísimo los cuadros. Muchísimo. Yo soy una gran defensora de que nuestro templo está en los museos. Y tenemos que ir y guardar silencio. Y no ver mucha pintura, sino ver poca, muy poca, aunque tengas que ver una. Para que despierte en ti la curiosidad y veas, y veas, y veas, y conozcas, y conozcas, y conozcas. Eso te va a hacer mucho más la fotografía que el hecho de encontrar aquello que te gusta. Creo que ese es nuestro trabajo, ¿eh? Ese es nuestro trabajo. Y ya termino. Cuando empezamos algo, sea lo que sea, ¿eh? Y cuando empezamos, por ejemplo, en este camino de creación, siempre hay que preguntarse, ¿cuál es tu nivel de compromiso? Porque el nivel de compromiso que tengamos, eso lo vamos a convertir en el estilo de vida. Y esto también es trabajo, esto también forma parte de nuestro crecimiento. El conocimiento, el aprender a mirar, el ver mucho, el estar en silencio, el sentarte en un banco, a que las cosas pasen, a escuchar a las personas. Ese es nuestro compromiso como creadores. Entonces forma parte también de eso. La observación, ¿eh? Que hay mucha gente que se pasa el tiempo viendo Instagram a ver si descubre una mirada, y en realidad la mirada la tienes que descubrir observando lo que tienes alrededor, no lo que hacen los demás. Esa es la mirada de los demás. Que yo te iba a preguntar, para mucha gente hay una barrera creativa, que es el cuánto le voy a gustar a los demás. Que es un tema como muy recurrente, ¿no? Para ti, ¿cómo de importante es el tener ese asterisco, no? Y tengo, para ser creativo, ¿tengo que gustarme a mí solo? ¿Tengo que gustarle también un poquito a los demás? ¿O mucho a los demás? ¿Para quién tengo que crear yo? Yo creo que creamos como parte de nuestra personalidad. Es decir, las personas que crean, vamos a llamarla artistas, lo que hacen es la consecuencia de una personalidad. Esa personalidad va marcada por una capacidad que le hace crear cosas, ¿no? Tiene una habilidad artística que le genera a la creación de cualquier disciplina artística. Y va ligada también a la sensibilidad. Y la sensibilidad es la capacidad de observación. Es decir, cuando una persona real es artista y siente el arte como un medio de vida, el hecho de gustar o no gustar forma parte ya de la personalidad del artista porque en el arte si no ha enseñado algo es que no está para gustar. El arte simplemente tiene la intención de hacerte pensar. De hecho, la única intención que tiene es hacerte preguntas. Ya está. Esa es prácticamente la intención que tienes. Otra cosa ya es lo que surja, que es que te detenga, ¿no? Que te detenga y que a partir de ahí te genere una experiencia. Pero es absurdo el planteamiento en general que tenemos todos de si aquello que hacemos le va a gustar. Tampoco me parece correcta la típica frase que decimos pues si gustas que no lo estoy haciendo, si no gustas porque algo bien lo estoy haciendo. Esto es como la crítica, ¿no? Si me critican, no. Esto es absurdo. No podemos tener esa intención porque nunca, y se ha demostrado muchísimas veces, no está para que te guste, no está para los me gusta. Pero sí que es cierto que estamos viviendo un momento de que el éxito lo confundimos con esto, ¿no? Porque también es muy subjetivo. Y hay gente que entiende que esa medida va en que lo que estoy haciendo está bien y está guay, ¿no? Pero eso no es verdad. La única satisfacción, y yo creo que todos lo sabemos, es cuando tú sientes que ese trabajo es reconocido por ti. Como cuando nos miramos en el espejo, ¿no? Aquello que hago, independientemente del mundo, me reconozco. Y no entra el me gusta, no me gusta, esto mola, esto no mola, me reconozco. Y eso puede ser tan sutil y tan personal que es también una decisión personal, ¿eh? De hecho, la motivación forma parte de la creatividad y tienes que también decidirlo. ¿Tu motivación es extrínseca, va para afuera, o es intrínseca? Creo para mí, sin saber lo que hacer. Entonces, bueno, yo creo que siempre se pierde cuando pensamos que tenemos que hacer cosas para gustar. Me parece muy interesante, justo en el momento en el que estamos, que todo va relacionado con Instagram y los likes. Esto es el anti-Instagram y me parece fantástico. Bueno, yo de hecho, uno de los primeros retos que pongo es pásate 21 días, porque como todo en 21 días, yo me he sumado. Tres semanas, ¿no? Claro, digo, esto funciona. Porque si todo el mundo lo hace, yo digo, 21 días sin ver nada de aquello que te gusta. No consumas nada de aquello que te gusta. Yo animo a que te apuntes a un curso de crochet, a que consumas nada. O sea, que de repente rompas. Porque si siempre vemos lo mismo y hacemos lo mismo, ¿cómo vamos a crear? Los mismos resultados siempre. Nuestro trabajo es romper todo el rato. Y tenemos que educarnos para sentirnos espectadores. No analizar lo que vemos. Esa es la humildad también que tenemos que tener los creadores. Tenemos que aprender a ser de verdad espectadores. Y claro, sí, este es el anti-Instagram, sí. Es verdad, el otro día leía que una especie de faula en la que creo que era un padre le daba a su hijo un reloj que había heredado del abuelo. Le decía, ahora te toca heredarlo a ti, pero antes de quedártelo llévalo a un sitio y no sé si era a una tienda de segunda mano y le daban un valor muy bajo. Después lo llevaba a una tienda de empeños y le daba un valor muy bajo y después lo llevaba a una casa de... No recuerdo que era una subasta o algo así y decían que valía muchísimo dinero. Porque... Y al final la faula iba de eso de que tú no intentes caerle bien a todo el mundo y gustarle a todo el mundo sino que ya aparecerá a tu público cuando tú... Si tú valoras lo que tienes ya aparecerá a tu público ya le gustarás a alguien pero primero trabaja en ti en el valor de lo que tienes disfruta del valor de lo que tienes, ¿no? Imagínate qué cantidad de artistas a lo largo de la historia del arte que si se hubieran regido por esto de que les gusta hubieran muerto en la primera obra. Todos. Creo que todos conocemos algún ejemplo, ¿no? O cuántos negativos de repente ahora vemos que estaban en una caja y tal. Claro, es que es imposible. Nuestro presente no se adapta a lo que hacemos. No se adapta. A lo mejor no se adapta nunca. A lo mejor sí. No lo sabemos. Ya. ¿Quién pregunta por ahí? Yo tengo otra... Bueno, una pregunta. A ver... ¿Qué diferencia crees que hay entre artista y creadora? Bueno, yo creo que prácticamente ninguna porque el artista como digo tiene una personalidad que esa personalidad le lleva a crear arte. Arte es el producto. Pero ojo, hay artistas que a lo mejor son artistas y no lo saben. Pues porque tienen bloqueado 20.000 cosas. No lo sabemos. Y de todas maneras para ser artista o llámalo creador, da igual una palabra a otra porque para mí es lo mismo. Tienen que pasar cosas, ¿eh? Primero, tener dinero. Total. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver. Totalmente. Pero yo no lo creo. ¿Puedes hacer fotos? No te digo que no. Pero vamos a ver. Tenemos que tener economía para tener conocimiento y para tener nuestro material. Tenemos que tener el conocimiento. Tenemos que dedicar tiempo para conocer. O sea, autodidacta, claro, sí, genial. Pero tenemos que conocer el medio. Y no podemos dejar nunca de hacerlo. Y luego el apoyo familiar que es igual de importante. Si tienes las dos primeras y tú no tienes apoyo familiar, tampoco eres capaz de crear, ¿eh? O sea, que hay muchos artistas que no están creando porque a lo mejor no tienen apoyo familiar. Y de esto, las mujeres hemos tenido un papel muy importante en la historia precisamente porque no hemos tenido apoyo familiar ni las dos primeras tampoco. O sea, imagínate. O sea, que arte sería el producto. Que esa ya es la creación. Pero artista y creador al final se basan en los mismos pilares porque son personalidades. O sea, tú creas base porque ya de entrada es tu personalidad. Y luego está el arte que es el producto. Y luego está la cultura que es el mercado que a ella es otra cosa. Pero como artista y creador no vería prácticamente ninguna diferencia. Lo que pasa es que es cierto que el artista tiene una motivación probablemente mucho más intrínseca y no juega con conceptos ni de originalidad. Y creo que un creador sí roza más conceptos más originales. Sí creo que tiene más una motivación extrínseca. Sí puede entrar en un comercio más souvenir, más de masa. El artista se mueve en otro tipo de mercado. Esto lo estoy pensando en voz alta, ¿eh? No lo había pensado nunca. Aquí me he metido en un fregado. Aquí venimos a reflexionar. Con nada de razón. Pero bueno, lo he pensado en voz alta. No, pero me encanta. Perdón, perdón. Dale, Gloria. No, iba a decir que creo que no estoy de acuerdo con lo que... Creo que no estoy de acuerdo. Porque precisamente lo que hablábamos, ¿no? Bueno, lo que hablabas. De que la persona, artista, creadora, de igual, que va mucho más allá de hacer una buena foto, de hacer un buen cuadro, ¿no? Que es algo, quiero decir, una persona que coge tres maderas y te hace una obra de arte o algo útil. No tiene por qué ser una obra de arte tal cual, ¿no? Te hace algo útil o que te sabe apañar cosas. Esa persona ya es creadora, ¿no? Por lo que hablábamos de ser resolutiva. Esa persona es creativa. Exacto. Claro, ya ha sucedido mucho esta parte de creatividad con ser artista. También es otro tipo de artista, ¿no? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Mira, eso, fíjate tú, por meternos más en conceptos y más definiciones, sería una persona con talento, ¿vale? Fíjate, yo me lo llevaría más al talento, pero no, el creativo simplemente asocia un montón de puntos para resolver un problema. Lo asocia todo el rato. y un creador creo que es más parecido a un artista, pero a diferencia que la motivación quizá, de un creador como tal, creo que es más intrínseca y que juega a otro tipo de mercado. Y el artista es mucho más intrínseca, tiene otro ritmo y su mercado es distinto. A mí me interesa mucho el tema del mercado que antes has empezado a abrir el melón, me gustaría terminar de abrirlo porque has dicho una cosa que mucha gente no se atreve a reconocer como en plan de, no, a mí nadie me pone impedimentos, pero es una realidad y es el tema económico y del soporte familiar que es imprescindible. Mira cómo me he puesto, que me he colocado la gafa y todo. Claro, y es que es una cosa que no se habla y recuerdo le leía Jonas Bendixen que es un fotógrafo que me gusta mucho que decía el 80% de mi trabajo es buscar financiación decía y después investigar y el 1% es hacer fotografía y ostras es que es un asunto realmente duro y turbio porque hay un montón de muros que son creativos que son muros que nos imponemos nosotros que tenemos que derribarlos pero hay algunos muros que no nos los ponemos nosotros que nos los pone la sociedad y en la parte económica hay que comer es una manía que tenemos y necesitamos apoyo para poder comer. Sí, de hecho yo creo que el mayor error que tenemos que hay en la cultura es pensar que el artista es el cliente es el mayor error que hay porque no somos clientes de la cultura somos el medio. El otro problema es que los que gestionan cultura no son profesionales de la cultura. Tú puedes tener dinero ser coleccionista y pensar que eres profesional de la cultura y eso no te convierte en un profesional. Afortunadamente ya sí que empieza a haber una formación enreglada con eso como por ejemplo yo me he formado como gestora cultural y para dirigir y gestionar un museo ya hay formación de eso afortunadamente pero hasta hace nada no había. Luego también está el propio complejo del artista porque a muchos artistas les da vergüenza decir que son artistas y que eso tiene un valor y que hay que ponerlo en el mercado y no hay que olvidar que estamos dentro de un sistema capitalista y que eso que estamos dentro de un sistema capitalista se acometen muchas tonterías también en el mundo del arte también se pone de moda de repente un artista se pone de moda y ya nadie quiere saber nada de nadie ¿no? y en fin hay muchas mezclas de todo la cuestión es que lo curioso y no sé si conocéis esta frase que dice los banqueros hablan de arte y los artistas de dinero es muy representativa es muy representativa y yo siempre bueno pienso sobre todo en esta última época que antes el artista mal vivía pero es que ahora le cuesta dinero es que ahora por ser artista te cuesta dinero porque incluso en convocatorias que te quedas seleccionada quedas seleccionada para aparecer en una lista porque luego tú tienes que producir la obra tú tienes que enviar la obra y etcétera o sea es que no tiene sentido ninguno y te obliga muchas veces a cambiar tu forma de trabajo yo por ejemplo ahora yo empiezo ya a dedicarme más al videoarte que la fotografía como tal porque tengo mi casa que parezco el museo de mí misma porque es que digo que cualquiera que entre dice que ve la muchacha que ego tan bueno tiene que porque es que digo a ver lo hago por necesidad porque la pena es tenerlo que la cantidad de fotos que tú acumulas porque no se vende y no se vende pues bueno funciona de otra manera y al final también como que te medio obliga a estar en el mercado pero realmente hoy día no interesa y te obliga a cambiar la forma de hecho por terminar la crítica de los tiempos en los que vivimos que es que me parece súper curioso el otro día también vi es de música no tiene que ver con la fotografía pero vi un festival de estos que se hace en Marbella o algo así que está en Movistar Plus y empecé a ver artistas y digo pero si este es el hijo del Bárcenas el ladrón este que es millonario si este es el marido de yo no sé qué y todos son como gente rica que ha decidido ser artista o sea los ricos han pasado de comprar obra y de ser pues la gente que no salvaba la vida a los artistas a no a que ahora son ellos los artistas se compran el ser artista y me hace mucha gracia porque bueno es un tema que cuesta mucho hablar evidentemente no todo el mundo es así hay muchos artistas que se lo han currado un montón y que han seguido un camino de formación trabajo trabajo y trabajo y han llegado donde están pues porque porque tiene mucho talento porque se lo han currado mucho pero es verdad que ostras que difícil es encontrar financiación porque la gente no quiere comprar arte es que el arte ahora está gratis en internet ya exacto si aparte que date cuenta y repito un poco el discurso de antes que vivimos en una sociedad sobre estimulada y todo es inmediato y todo rápido y todo es súper excitante y dura dos minutos un minuto si dura mucho ves cualquier cosa y es que dice no te llena no te enamora es decir el problema es que no hay amor y claro si no hay amor en eso que ves si no te enamoras no te despiertas la curiosidad y no lo quieres tener y es que no hay tiempo para que te enamores no hay y si no surge ese motor no hay comercio es difícil y sobre todo las propias palabras porque es una pena que a personas que tal no estén bien identificadas porque probablemente no son artistas pero pasa un poco como la cultura seguimos llamando artistas a un torero lo llamamos maestro independientemente de si estamos o no a favor de esto pero se le llama maestro se le llama artista un torero no es un artista y a la televisión también se le llama arte se le llama cultura a la televisión cuando digo cultura televisión si hablamos de ciertos canales pero hay otros que por favor cada vez que dicen cultura a mí me parten me da una pata en la barriga y me siente igual en general la televisión para mí es que nunca nunca ha sido arte en nuestro país todavía hay muchos conceptos que que bueno falta mucho si si completamente pero bueno es muy difícil yo cuando veo también plataformas que te suscribes por 5 euros 10 euros y tienes todas las películas del mundo todas las series del mundo es como pero dios mío ¿cuánto están ganando los artistas si se está pagando su película a 10 euros al mes junto a 2 millones de películas? en fin es un tema complicado hay una fotografía del arte tremenda quiero decir se le pone muy poco en valor lo que cuesta en nuestro caso hacer una foto prepararte para hacer una foto todo ese trabajo tiempo bagaje como comentaba Ana que hay detrás para luego eso que sea tan efímero el resultado ya no es ni el feedback es simplemente lo que dura expuesto o colocado en cualquier medio digital pero fíjate tú Nuria yo creo que también es una decisión personal creo que cada uno de nosotros tenemos que romper con el paradigma de cantidad y es mejor hacer tres cosas extraordinarias en la vida que no cien entonces también ha habido muchas historias muchos artistas en la historia que han creado muy poco y son reconocidísimos y yo me lo llego a plantear a veces y si yo ya lo he creado yo ya no puedo dar es decir en mi va a ir a ver siempre la paloma encima de una cabeza es que igual yo ya no doy para más y por qué no y por qué no por qué tengo que estar venga toda la pues a lo mejor no a lo mejor yo ya he cerrado esa etapa no es es que tenemos todo entonces yo creo que es una decisión personal también hacer poco poco y extraordinario para eso hay que parar plantearse las cosas eso es muy difícil hoy en día pedírselo a la gente bueno lo que decía antes de de la humildad ¿no? y de en contraposición el ego que hay en todo esto bueno es nada contracorriente también ¿no? y el hecho de de que yo creo que hay también en ese espacio o a personas algo inseguras como yo te entra el síndrome de la impostora tal y cual y es como que al final ya no es que hagas poco es que igual no haces nada porque te paraliza un poco ¿no? tienes que volver a a centrarte a repensar esos mapas mentales etcétera que comentabas al principio sí de hecho yo siempre pienso y ya no molesto más que un artista es muy valiente y la valentía del artista es ser libre y la libertad no es que haces lo que quieres sino que sientes que puedes hacerlo y eso es muy valiente oye Ana yo quiero saber ¿qué es lo próximo que vas a hacer? ¿dónde te encontramos? hazte un poquito de autobombo ¿no? venga a mayo mira me lo he apuntado y todo porque digo a lo mejor me lo preguntas tengo posición en Granada ¿dónde? en Granada ¿en dónde de Granada? esto es súper personal no pinta nada esto lo organiza Inevitables Inevitables es un colectivo artístico y esto se va a exponer en una hacienda es que claro perdóname pero concretamente los nombres me lo tenía que haber preparado mejor no te preocupes no te preocupes no pasa nada pero en Granada se inaugura ahora una exposición yo estoy dentro de un colectivo no es no es mía entera en Cáceres también también otra exposición no te puedo dar más datos qué vergüenza no te preocupes no te preocupes también otra colectiva también otra colectiva la de Terraza sí te la puedo decir porque es la de Festival Álbum y yo presento por primera vez un videoarte siempre me gusta trabajar mucho el videoarte pero acompañado con fotos en este caso si es videoarte del último proyecto que he hecho yo hago proyectos cada tres años pero esto es casualidad esto no es una cosa que yo programe pero me di cuenta digo ostras es verdad que voy haciendo algo cada tres años y acabo de terminar un proyecto que se llama Las Nuevas Evas y lo que hago es una representación de la mujer en base a tres figuras Eva la Virgen y María Magdalena basándome en que Eva Aves o Eva es al revés de Aves Aves y Eva es lo mismo entonces hago esa relación ahí y eso lo hago con videoarte estoy también con Estela de Castro donde habéis comentado también estoy en la exposición y bueno también estoy elaborando un congreso en Málaga y yo que sé por el curso y varios varios cursillos y varias cosas que tengo ahí pendientes también por hacer ¿y dónde te encontramos? ¿en redes sociales? ¿en web? vale en la web estoy en anabecerra.com en Instagram estoy en anabecerra pero sería con anab y luego la c e-r-r-a un poco complicado y a la vez simple pero es complicado que esa simplicidad se hace compleja y bueno y bueno estoy pues bueno en LinkedIn y en YouTube también y también estoy en Spotify y en E-box que también estoy llevando unos podcasts que se llaman Arte y Amor son los mismos y tratamos pues todo lo que es el tema de creatividad datos curiosos pintura arte biografía bueno pues todas las cosas que creo que entenderéis que me entenderéis que amamos tanto ¿no? muy interesante sí lo recomiendo muchas gracias sí pues perdón Gloria no le iba a preguntar que si quería decir algo más si se le ha quedado algo así en el tintero bueno yo creo que podríamos estar hablando aquí horas pero la gente nada que encantada que estas cosas me gustan muchísimo porque creo que precisamente está para eso las imágenes para debatir para pensar para poner puestos puntos en común y ya está y para disfrutarlo porque al final disfrutamos de esto oye pues si te ha gustado ya te llamamos otro día otra vez ¿qué te pasa? a mí me ha encantado la charla además estáis viendo conmigo que cada vez mi habitación se hace más oscura es poético podemos compartir cuando quiera yo estoy dispuesta para estas cosas siempre así que podemos fantástico abres la puerta ha venido otras veces tomamos nota que bien pues Ana muchísimas gracias por tu tiempo de verdad ha sido un placer tenerte hoy con nosotros y ahora y así nos toca despedirnos por este mes mes de octubre ¿estáis aquí? ¿estáis aquí? sacar la energía normalmente estaréis diciendo adiós yo le he dado al botón tú sabes que algún fallo técnico tiene que haber yo le he dado al botón de que salga esto sin fallo técnico es un nuevo tema ya seguimos el protocolo por el paso de tortura tenía que entrar la canción así chula y no estaba entrando pero ahora sí ha entrado ahora sí vale ya con más energía nos escuchamos de nuevo en un mes muchísimas gracias a todos por estar ahí gracias muchas gracias Ana adiós adiós a ti todo el turno